Remar informa desde Burkina Faso la visita de los embajadores de UNICEF. Los embajadores de UNICEF en Burkina Faso, América, Dinamarca, Haití, Pakistán, Bulgaria, visitaron los centros de Remar en Burkina, quedando altamente impactados en la visita. Ellos han prometido ayudar haciendo un pozo de agua con su tanque y bomba para ayudar en la agricultura. Recibieron el testimonio de los misioneros que dejaron bien claro que hacen este trabajo por amor a Dios y al prójimo, como testimonio del reino de Jesús en esta tierra y de la práctica de su evangelio. Remar en este país trabaja desde el año 1994 y desde entonces consiguió establecer y financiar una estructura en la capital y en las ciudades empobrecidas donde la gran obra benéfica está centrada en el cuidado de los huérfanos. Remar, más de 32 años, porque su corazón es inmenso y su ayuda siempre llega. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visítanos en nuestra página web www.remar.org